¿Qué pasa con el Congreso de Buenos Aires? La situación general. Entre otras cosas, aparentemente se reiteraba las exigencias del año 13, digamos, de los representantes de Artigas que fueron a la Asamblea del año 13, en donde le exigían la declaración inmediata de la independencia de las provincias unidas, la adopción de un sistema de gobierno federal, y la exigencia del año 13 era que la capital de las provincias unidas no fuera a Buenos Aires, estuviera fuera de Buenos Aires. No sabemos si eso se pidió o no, la cuestión es que los representantes que se fueron a Buenos Aires terminaron presos y le ofrecieron una negociación bastante distinta a lo que pretendía Artigas, y entonces no se dio esa negociación. No se sabe mucho más porque justamente no hay documentación que avare eso. Es decir, en un momento Artigas dijo, nosotros ya en el año 15 nos habíamos inclinado por la independencia, algunos dicen, bueno, acá hubo una declaración de independencia, cosa que no sería políticamente correcta que se planteara así porque Buenos Aires lo que quería justamente y lo que le ofreció a Artigas unos días antes del Congreso de Oriente era la independencia, pero no la independencia de España, sino la independencia de los territorios de Artigas de Buenos Aires. Es decir, que Artigas se quedara con una parte y el resto, y no molestara más a Buenos Aires. Entonces, en ese contexto declarar una independencia significaba aceptar lo que quería Buenos Aires, más allá de que digan que la independencia era de España y qué sé yo. Yo creo que Artigas exigía lo mismo, eso creo yo, no es que no tengo demasiada fundamentación para afirmarlo. Lo mismo que exigió en las instrucciones del año 13, es que el federalismo, la independencia, que Buenos Aires convoque a un Congreso con todas las provincias para que se declare independencia. Cosa que ocurrió a medias en el 16 al año siguiente, donde la Liga no fue a Tucumán. ¿Por qué? Porque Buenos Aires convocó a un Congreso que tampoco estaba decidido de declarar independencia. Se declaró de casualidad porque apresionó San Martín, presionaron a los diputados del Alto Perú, y lograron esa declaración el 9 de julio, pero el Congreso de Tucumán sesionó desde enero, y en todo ese tiempo estuvieron deliberando y cabildeando y viendo qué iban a hacer. Gracias por ver el video.